Día Internacional de la Acuicultura Estamos ya en Baños del Inca Avanza la cola para compartir Y este día aquí en el distrito De los Baños del Inca Trucha frita para todos Tenemos aquí los platos Ahí está A disfrutar ese día Muy bien, felicitaciones Arrocha ofar Día Internacional de la Acuicultura Acuicultura Tenemos información Se está brindando las truchas Para todos los bañosinos A toda población A la plaza de armas de baño Son cebollitas Y toda una olla Llena de Y su infaltable De chicha morada Tenemos ceviche de trucha Frito Más cancha Tradicional Fin de semana En Cajamarca Se inicia Felicidades Larga la cola A todos los bañosinos En este día Tag importante Y está con nosotros Su chicha morada También por aquí Se va con su cevichito Escuchamos Si, buenos días Saludos a la suma A la suma audiencia Estamos hoy día Celebrando El Día Internacional De la Acuicultura En realidad es el día 30 Pero se ha adelantado Porque mañana ya Es no laborable Participado también Un grupo de instituciones Educativas Y en este momento Estamos haciendo Una degustación A base de tilapia Y a base de trucha Tenemos arroz chafa Capia frita Ceviche de trucha Frito de trucha Frito con ceviche De tal manera De que hay una gran variedad De presentaciones Y queremos estimular Al consumo De estos productos De agua dulce En la población cajamarquina ¿Cómo está la región Cajamarca En la producción de las truchas? Ha mejorado bastante Justamente esta región Que tiene más Emprendimientos A nivel nacional Ha habido Justamente un efecto De un proyecto De penipa Que probablemente También se vuelva A implementar El año que viene Y entonces Con eso vamos a Acubrir un poco más Las iniciativas La demanda de iniciativas Que hay justamente Para la crianza De trucha especialmente Y también de tilapia En climas Un poco más cálidos El apoyo para los productores Continuará En los próximos años Si justamente Estamos en eso Tratando de que se formalice Porque también hay apoyo Por parte del Ministerio De producción De fondepes Que les da créditos Con una tasa De 3 a 4% al año 6 meses de gracia Y más de 2 años Para pagar Entonces Ellos reciben Esos créditos En alimentos Reciben en hovas En alevines Y podría beneficiarse Siempre y cuando Se registre En la Dirección Regional De Cajamarca De producción Para que De esa manera Puedan presentar Los expedientes A fondepes Entonces eso Es lo que estamos Trabajando ahora La formalización Porque tenemos Muchos productores Que están En Cajamarca Pero no se han formalizado Y no pueden hacer Si es que no se formalizan ¿Ha crecido el número De productores Acuícolas En el último año En Cajamarca? Si ha crecido Hay más o menos Una tasa de incremento De cerca De 10 a 12% Y es muy probable Que siga creciendo Pero a muchos de ellos No se registran Solamente toman Iniciativa A nivel personal Pero lamentablemente Por el temor De que Que van a pagar impuestos No pueden pagar impuestos Porque esa acuicultura De recursos limitados Sea amarelo Porque ellos Están desonerados ¿No? ¿Usted le pregunta La certeza técnica También a aquellas personas Que tienen precisamente Miedo de emprender Por supuesto Justamente La formalización Es gratis El derecho Del uso del agua También es gratis Usted trabaja con el ala Con el lana Porque tienen que Sacar ellos El permiso Para poder usar el agua Si es que no lo hacen Puede declararlo otro Y se quedan sin el agua Corren ese riesgo Por eso es que es necesario Que se registren Para que tengan Acceso A los recursos hídricos Después que hacemos Un llamado A nivel de la región Para que nos contacten Es prácticamente Todo gratis Y ellos van a estar Registrados Y van a acceder A todos estos beneficios ¿La piscicultura De enamor En qué situación se encuentra? Este proyecto Ya está prácticamente Para que lo liciten Ya se ha hecho El saldo de obra Se ha aprobado Ahora tienen que convocarlo Nuevamente Como dicen las normas ¿No? La ley de contrataciones Por el modo Tiene que nuevamente Visitarse Esperemos que ya En este mes de enero Se convoque Se visite Y no haya problema Para que se termine Con la construcción Hay que entender Que en la gestión anterior Este proyecto Se quedó solamente Con 10% De dilución Se cumplió el plazo Ampliaron el plazo Y no avanzaron Absolutamente nada Hemos tenido que cargar Hemos tenido que cargar Con ese pasivo Pero estamos tratando De solucionarlo Eso está haciendo Se encargo La sugerencia De desarrollo empresarial Obras por impuestos De esa manera Se discuta este proyecto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Señor Bueno Día internacional De la acuicultura Aquí en Baños del Inca Y todos van recibiendo Y a degustar También por aquí Se acerca Su vaso de chicha morada A disfrutar De la trucha Aprovecho Con su apoyo periodístico Aquí tenemos Los platos Preparados En este día Internacional Sigue repartiendo Todos los trabajadores De la producción La zarquita Está con nosotros Vamos a conversar ¿Qué ha preparado Para el día de hoy? Ahora estamos En lo que la exhibición Y presentación Y degustación De los platos Típicos de Cajamarca También Lo que es ceviche Con trucha Marquina Papa blanca Con trucha frita También hemos hecho La tilapia Con La tilapia La tilapia Sigue a cerrar La propietaria Preparados ¿Dónde está el local? Está por la avenida San Martín ¿De cuándo? Por el grifo Bacaloma Perfecto Muy bien En un ratito Vamos a degustar También por aquí Están preparando Todos los platos Arroz Chaufa De tilapia Ahí lo tenemos Vamos a dejar Que sigan Atendiendo Los escolares Ya para ir A su institución Educativa A la cola Y nos vamos Portofolio periodístico Desde el distrito De los baños de Inca Con todo el accionar De los Cajamarquinos Volvemos Para ir Int Sprungil No Un ratito Por favor De las Sopranquinos En un ratito